No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruegan al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruegan al Señor Pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruegan al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruegan al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Se le ven los ojos que ella está llorando Se le ven la cara a la tristeza enorme Que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto Todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba Por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora 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 Tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora Ahora Tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza Camina por la vida Soportando en silencio La pena que embarga su pobre corazón De haber perdido el amor Que para ella Significaba su vida entera Se le ven los ojos Toda la amargura De una noche en vela Se le ven los labios El temblor del alma Porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto Todo se le nota Que perdió el cariño Cuando más amaba Por tan poca cosa ¿A dónde irás? 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 ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora Ahora Tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora 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 Tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora Ahora Tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Estoy llorando por ti Mentira eso no es así Porque tú me haces sufrir Mentira eso no es así Mi llanto te habla de mí Mentira eso no es así No puedo vivir así Mentira eso no es así Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Estoy desesperado Y ahora ya no me cree Me siento abandonado Llorando a sus quereres No voy a ningún lado Porque estoy destrozado Porque estoy destrozado Y desesperanzado Me pongo a llorar Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Estoy llorando por ti Mentira eso no es así Porque tú me haces sufrir Mentira eso no es así Mi llanto te habla de mí Mentira eso no es así No puedo vivir así Mentira eso no es así Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Estoy desesperado Mi amor ya no me cree Me siento abandonado Llorando a sus quereres No voy a ningún lado Porque estoy destrozado Y desesperado Me pongo a llorar Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 No, 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 no Aquel otoño que nos vio crecer Aquellos besos que guardo mi piel Eras tú, era yo Los únicos culpables del amor Aquel intento de apagar la luz Disimulando en mi habitación Mi temor, tu pudor Primera decisión entre los dos Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Y entre nosotros solo un cómplice el amor Seremos un poco amantes Para amarnos cada noche con pasiones medida Un poco novios Para llenar con detalles Los momentos felices de la vida Sin papeles ni contratos Sin medida ni recato Unidos por el sentimiento sublime El amor Y amanecimos con la luz del sol Y sin hablarnos Otra vez se dio Eras tú Era yo Los únicos culpables del amor Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Y entre nosotros solo un cómplice el amor Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Un poco amantes, un poco novios Y entre nosotros solo un cómplice el amor Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Y entre nosotros solo cumpliré la vida Tan pequeña, dulce y tierna Es la mujer que amo Suave y frágil, un tesoro Es la mujer que adoro Esa mujer me enloquece Esa mujer me cautiva Esa mujer que cambió mi vida Esa mujer me conquista Esa mujer me fascina Esa mujer es la mujer de mi vida Yo sé bien que soy su dueño Y ella la mujer de mis sueños Si me besa con ternura Siento que es toda mi locura Esa mujer me enloquece Esa mujer me cautiva Esa mujer que cambió mi vida Esa mujer me conquista Esa mujer me fascina Esa mujer es la mujer de mi vida Esa mujer me enloquece Esa mujer me cautiva Esa mujer que cambió mi vida Esa mujer me conquista Esa mujer me fascina Esa mujer es la mujer de mi vida Esa mujer me enloquece Esa mujer me cautiva Esa mujer que cambió mi vida Esa mujer me cautiva Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento Una vez más Y sin embargo No me arrepiento Porque en sus brazos Encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento Una vez más Yo amaba a la mujer de otro hombre Y ese amor Ya he podido consumar Ella me ama Con pasión casi indecente Y yo sin ella No puedo vivir más Su marido La trata indiferente Y yo en sus brazos Encontré felicidad Padre perdóneme porque he pecado Contra el noveno mandamiento Una vez más Y sin embargo No me arrepiento No me arrepiento Porque en sus brazos Encontré felicidad Padre Ella me ama con pasión Casi indecente Y yo Y yo sin ella No puedo vivir más Padre Yo sé que es fruta prohibida Pero la amo Padre Y este amor Lo puede más que todo En esta vida Yo sé muy bien Que comentan en el barrio Que nuestro amor No lo aprueba a Dios Y en sus brazos Y en sus brazos Olvido Y me doy cuenta Que por ella No doy todo Y mucho más Padre Perdóneme Porque he pecado Contra el noveno mandamiento Una vez más Y sin embargo No me arrepiento Porque en sus brazos Encontré felicidad Padre Perdón Perdón Porque he pecado Ella quiere novio Ella quiere novio Veo en sus ojitos Que ella quiere matrimonio Ella quiere novio Ella quiere novio Veo en su mirada Que ella quiere matrimonio Me sigue por todas partes Me sigue sin descansar Y quiere cambiar su vida Acompañada sin soledad Me dice que soy el hombre Y que calmaré su sed Pero cuando yo la busco Quiere primero llamar al juez Ella quiere novio Ella quiere novio Veo en sus ojitos Que ella quiere matrimonio Ella quiere novio Ella quiere novio Veo en su mirada Que ella quiere matrimonio Ella quiere novio Ella quiere novio Ella quiere novio Veo en sus ojitos Que ella quiere matrimonio Ella quiere novio Ella quiere novio Veo en su mirada Que ella quiere matrimonio Los lunes voy a su casa Los martes a caminar Los miércoles va a la iglesia Yo la tengo que acompañar El jueves me da un besito El viernes me da algo más Y cuando tengo más ganas Dice cuidado que está mamá Ella quiere novio Ella quiere novio Veo en sus ojitos Que ella quiere matrimonio Ella quiere novio Ella quiere novio Veo en su mirada Que ella quiere matrimonio Ella quiere novio Ella quiere novio Ella quiere novio Veo en sus ojitos Que ella quiere matrimonio Ella quiere novio Ella quiere novio Ella quiere novio Veo en su mirada Que ella quiere matrimonio Ella quiere novio Ella quiere novio Ella quiere novio Veo en sus ojitos Que ella quiere matrimonio Ella quiere novio Ella quiere novio Ella quiere novio Ella quiere novio Deja ese amor no te hace falta Yo puedo ayudarte si lo dejas Que no eres feliz he comprendido Mas amándote no puedo ser tu amigo Deja ese amor no te hace falta Y deja que mi amor te cubra el alma Olvida tu pasado ven conmigo Yo te quiero y por eso te lo pido Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Y yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Y yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Deja ese amor no te hace falta Y deja que mi amor te cubra el alma Olvida tu pasado ven conmigo Yo te quiero y por eso te lo pido Grita, grita, grita Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Y yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Grita, grita, grita Grita, grita Grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Yo prometo darte de mis años lo mejor Pero apura que la vida se nos va Señora vengo a confesarle que la quiero Que estoy perdidamente loco por usted Daría mi vida por un beso de sus labios Si la molesto por favor Disculpe Cuando la miro a los ojos me domina Es como magia que me hace estremecer Las noches paso imaginando sus caricias Y espero el día solo por volver a ver Sé que soy joven para usted Sé que soy joven para usted Señora Pero mi alma y mi corazón La eligieron para ser la dueña De mi destino, de mis sueños y mi amor Sé que soy joven para usted Sé que soy joven para usted Señora Pero es tan bella Que me enamoré Quiero en sus brazos conocer La gloria Usted ha encendido El primer fuego De mi piel Sé que soy joven para usted Señora 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 bonita Cuando la miro a los ojos me domina Es como magia Es como magia que me hace estremecer Las noches paso imaginando sus caricias Y espero el día solo por volverla a ver Sé que soy joven para usted Señora Señora Pero mi alma y mi corazón La eligieron para ser la dueña De mi destino, de mis sueños y mi amor Sé que soy joven para usted Señora Señora Pero es tan bella Que me enamoré Quiero en sus brazos conocer La gloria Usted ha encendido El primer fuego De mi piel Sé que soy joven para usted Señora Señora Pero mi alma y mi corazón La eligieron para ser la dueña Señora De mi destino De mi destino, de mis sueños y mi amor Sé que soy joven para usted Señora Pero es tan bella Que me enamoré Quiero en sus brazos conocer ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué gano yo? Viviendo siempre en el engaño Si no te causa ningún daño, saber que ya no sientes nada ¿Qué gano yo? Imaginando que me quieres Diciéndome que aún estás enamorada ¿Qué gano yo? ¿Con qué me finjas tu cariño? Si lo que pasa es muy sencillo, pues ya por mí no sientes nada Escucha bien, voy a dejarte sin temor A lastimarte y es inútil una nueva explicación ¿Por qué lo tengo decidido? Y porque estoy muy convencido De que al final quedándome, mintiéndome ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? Imaginando que me quieres Diciéndome que aún estás de mí enamorada ¿Qué gano yo con que me finjas tu cariño? Si lo que pasa, si lo que pasa es bien sencillo Tú ya por mí no sientes nada Escucha bien, voy a dejarte sin temor A lastimarte y es inútil una nueva explicación ¿Por qué lo tengo decidido? Y porque estoy muy convencido De que al final quedándome, mintiéndome ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo, mujer? ¿Qué gano yo? Si ya no tengo tu querer ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo, mujer? ¿Qué gano yo? Si ya no tengo tu querer Que gano yo Que gano yo mujer Que gano yo Si ya no tengo tu querer Que gano yo Que gano yo mujer Que gano yo Si ya no tengo tu querer Si lloras por mí, será por él que me quieres Si sufres así, será por él que me extrañas ¿Recuerdas tal vez aquel beso apurado Que te dejé al partir, ya en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí, porque te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? Porque aprendí a volar Y el amor de las manos dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Amor, escucha Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvido nunca ¿Recuerdas tal vez aquel beso apurado Que te dejé al partir, ya en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí, porque te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? Porque me diste alas Y el amor de las manos, y el amor de las manos dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque te has quedado sola Hace ya tiempo que tu vida sigue igual Dices quererla, pero todo sigue igual Yo estoy pensando, amigo mío, que la tienes que olvidar Porque en el mínimo descuido, alguien te la va a robar Yo te pregunto si aún la llevas a pasear Si aún la besas como hace un año atrás Y si ella tiene real ese beso, todavía puedes más Intenta todo lo que puedas, vuélvela a enamorar Yo quiero decirte, que vale la pena Que es joven hermosa, que está caprichosa Y hasta un poco nena Yo quiero decirte, que si no la quieres Me ofrezco de amante, de aquí en adelante Adiós tu amistad Te lo digo como amigo Cuídala No te das cuenta que es muy poco lo que das Que ni siquiera le preguntas ¿Cómo estás? Que los domingos por descuido Le dejaste de llamar Y ella espera algo tuyo Lo que tú nunca le das Yo quiero decirte, que vale la pena Que es joven hermosa, quizás caprichosa Y hasta un poco nena Yo quiero decirte, que si no la quieres Yo quiero decirte, que si no la quieres Me ofrezco de amante, de aquí en adelante Adiós tu amistad Yo quiero decirte, que vale la pena Que es joven hermosa, quizás caprichosa Y hasta un poco nena Yo quiero decirte, que si no la quieres Yo quiero decirte, que si no la quieres Te lo ofrezco de amante, de aquí en adelante Adiós tu amistad Yo quiero decirte, que vale la pena Te lo ofrezco de amante, de aquí en adelante Si tienes una pena Una pena de amor Que lastima tu alma, también tu corazón No llores vida mía, no sufras por amor No llores que en la vida tiene cosas mejor Una velita, una velita Una velita, préndele a tu virgencita Una velita, una velita Préndele a tu virgencita Para que no te dejen sola Que te den cariño y te llenen de amor Y vivas con alegría Nunca en tu vida haya más dolor Una velita, una velita Préndele a tu virgencita Una velita, una velita Una velita, préndele a tu virgencita Para que no te dejen sola Que te den cariño y te llenen de amor Y vivas con alegría Nunca en tu vida haya más dolor Si tienes una pena Una pena de amor Que lastima tu alma También tu corazón No llores vida mía No sufras por amor No llores que en la vida Tiene cosas mejor Una velita, una velita Préndele a tu virgencita Una velita, una velita Préndele a tu virgencita Una velita, una velita Una velita, una velita Préndele a tu virgencita Una velita, una velita Préndele a tu virgencita Para que no te dejen sola Para que no te dejen sola Para que no te dejen sola Que te den cariño Una velita, una velita, préndele a tu virgencita La 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 velita, préndele a tu virgencita El pasado ya pasó, tus recuerdos enterré La velita, préndele a tu virgencita La velita, préndele a tu virgencita La velita, préndele a tu virgencita Si yo no soy tu cielo Si yo no soy nada Si yo no soy la chispa que te enciende fuego En cada madrugada Si yo no soy el aire en el que tu respiras No se por qué te empeñas en curar mis heridas Si yo no soy tu amor Si yo no soy tu cielo Si yo no soy nada Si yo no soy la chispa que te enciende el cuello... Azúcar y limón, limón y azúcar... Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce... Ese azúcar el sabor de una cita escondidas... Ese azúcar el sabor de una cita escondidas... Y a quien le gusta el limón del beso de despedida... Azúcar y limón, limón y azúcar... Azúcar y limón, limón y azúcar... Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce... Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce... Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa... Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa... Caricias para endulzar lo amargo de su pobreza... Caricias para endulzar lo amargo de su pobreza... Azúcar y limón, limón y azúcar... Azúcar y limón, limón y azúcar... Azúcar y limón, limón y azúcar... Pa' endulzar lo amargo... Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce... Pa' endulzar lo amargo, pa' amargar lo dulce... No hay mal que por vino venga... Sin haber compensación... No hay mal que por vino venga... Sin haber compensación... Para las penas azúcar... Y para azúcar y limón... Azúcar y limón, limón y azúcar... ¡Azúcar y limón, limón, jazúcar! ¡Azúcar y 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 limón, jazúcar! Cuando ya pienses dejarme por otro nuevo cariño, mis ojos van a llorarte como si llorara un niño. Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo, me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo. Si me abandonas, acuérdate tantito de quien te diera primero aquel besito. Ni me dijiste que nunca habías besado. Ni me dijiste que nunca habías besado. Ni me dijiste que nunca habías besado. Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazóncito. Si me abandonas, acuérdate tantito. Si me abandonas, acuérdate tantito de quien te diera primero aquel besito. Ni me dijiste que nunca habías besado. Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazóncito. ¡Azúcar y limón, jazúcar! Comienza el día, pasó la noche Yo estoy tan solo, otra vez en nuestra cama Amor herido, corazón cansado Porque está con otro en este momento la mujer que amó Busco sus caricias, sus besos de placer Cuantos más recuerdos, más mi frecelo sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella si no yo? ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? Si no yo ¿Quién sufre por ella? Si no yo Pero a quien ama ella no soy yo Busco sus caricias, sus besos de placer ¿Cuántos más recuerdos, más mi frecelo sin saber qué hacer? ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella si no yo? ¿Quién vibra de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? Si no yo ¿Quién sueña con ella? Si no yo ¿Quién sufre por ella? Si no yo ¿Pero a quien ama ella? No soy yo ¿Quién sufre por ella? No soy yo Eso que llaman amor Mi corazón lo sintió No más contigo A nadie puedo querer Con nadie puedo yo estar No más contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez Como la última vez No más contigo Ya muchas bocas besé Pero también comprobé Que no es lo mismo Porque sin ti descubrí Que no me siento feliz Si no es contigo Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez Quiero sentirte otra vez Como la última vez No más contigo No más contigo No más contigo No más contigo Iba yo soportando fracasos Pero llegaste tú y mi vida cambió Creí conocer el amor Hoy entiendo que no Yo nunca sentí Nunca sentí Lo que hoy por ti Te llevaré Donde nacen las bolas Donde nace el lucero Escribiré tu nombre En mi corazón Y el cielo Cuidará nuestro amor Sincero Te amo Me amas tú Te extraño Y me extrañas Te amo Y me amas tú Te extraño Y me extrañas Así es nuestro amor Sincero Te llevaré Donde nacen las bolas Donde nace el lucero Escribiré tu nombre En mi corazón Y el cielo Cuidará 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 nuestro amor Sincero Te amo Me amas tú Te extraño Y me extrañas Así es nuestro amor Amor Mi amor Amor Esta vez ya no voy a rogarte Si te fuiste fue tu decisión Pero mal nunca voy a desearte A pesar de tu negra intención Brindaré porque seas dichosa Y tan solo te vengo a decir Que estaré esperando que un día Vuelva a estar en tus brazos feliz Se me acabó aquel recelo, aquel coraje Estoy tranquilo porque así lo quiso Dios Ya lo intenté y no, no he podido olvidarte Al fin que Dios a perdonar ha de enseñarme Brindaré porque seas dichosa Y tan solo te vengo a decir Estaré esperando que un día Vuelva a estar en tus brazos feliz Se me acabó aquel recelo, aquel coraje Estoy tranquilo porque así lo quiso Dios Ya lo intenté y no, no he podido olvidarte Al fin que Dios a perdonar ha de enseñarme Dった no, no he podido olvidarte Que mal no, no he podido olvidarte Y tan solo te vengo a decir Y tan solo te vengo a decir Quiero que lo queεις me Amor, soñé contigo una vez Soñé que eras la reina y yo el rey No puedo imaginar que no eres mía No puedo hacer tu imagen de papel Abrázame fuerte por favor Y si llegas a decirme que estoy llorando Es que me haces falta tú Si quise yo abrazarte para ver si era verdad Que el sueño que tenía era realidad Y por más que me hice fuerte las lágrimas rodaron Te dije tiernamente Abrázame mi amor Amor, soñé contigo una vez Soñé que eras la reina y yo el rey No puedo imaginar que no eres mía No puedo hacer tu imagen de papel Abrázame fuerte por favor Y si llegas a oírme que estoy llorando Es que me haces falta tú Si quise yo abrazarte para ver si era verdad Que el sueño que tenía era realidad Por más que me hice fuerte las lágrimas rodaron Te dije tiernamente Abrázame mi amor Mi amor Mi amor Gracias Por haberme abandonado Por haberme despreciado Si no te hubieras marchado Quizás nunca habría encontrado Este amor que está a mi lado Y me hace tan feliz Y me hace tan feliz Gracias Por matar mis sueños locos Es verdad Hoy tengo pocos Pocos sueños Y una hermosa realidad Tengo un amor Que me hace sonreírle al sol De todas las mañanas Tengo un amor Y tus minutos valen más que todas tus semanas Gracias Gracias por haberte ido Gracias 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 también por conmigo Gracias 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 por haberte ido Gracias 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 también por tu olvido Tengo un amor Que me hace sonreírle al sol De todas las mañanas Tengo un amor Y sus minutos valen más que todas tus semanas Gracias 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 por haberte ido Gracias 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 también por tu olvido Gracias 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 por haberte ido Gracias 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 también por conmigo Gracias 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 por haberte ido Gracias ¡Suscríbete! Gracias 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 Te convences De que yo estoy seguro Se me acabó la paciencia Ahora es mi turno Esa casita blanca y azul Me ocasiona tanta inquietud Porque sé que estás ahí Y estás pensando en mí Déjame darte todo mi amor Y entregarte mi corazón Ya no puedo ni dormir Pensando en ti Pensando en ti Ya no puedo ni dormir Pensando en ti Ya no puedo ni dormir Pensando en ti Pensando en ti ¿Cómo dejar de amar? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si hasta en mis brazos Si hasta en mis brazos Si hasta en mis brazos te dormías Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor Calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? Si aún por ti Si aún por ti suspira mi corazón Si aún por ti suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesar te añora Si mi alma sin cesar te añora Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte? Mi vida, ¿cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo dejar de amarte ahora? Decir que no eres mía Que tan solo tú has jugado con mi pobre corazón Saber que me mentías Has herido y terminado con el tonto que fui yo Tal vez yo te maldiga Más no entierro este cariño que me trae como aquel niño saboreando una ilusión Dí que tú eres buena Dí que tú eres buena Que has sabido que me quieres y también me quitarás Mi amarga pena Te voy a pedir Me entregues tu amor De mil maneras No importa sufrir Si tú por igual También quisieras Te voy a pedir A cambio daré Mi vida entera Te voy a pedir Te voy a pedir Que más me quieras Tal vez Yo te maldiga Mas no entierro este cariño que me trae como aquel niño saboreando la ilusión Di que tú eres buena Di que tú eres buena Que has sabido que me quieres y también me quitarás Mi amarga pena Te voy a pedir que me entregues tu amor de mil maneras No importa sufrir si tú por igual también quisieras Te voy a pedir A cambio daré mi vida entera Te voy a pedir Te voy a pedir Que más me quieras Te voy a pedir Te voy a pedir Te voy a pedir Tristeza traigo en mi corazón Y es por ese amor Que no quiso nada Cuántas ganas me dan Por derramar El llanto del dolor Pero me aguanto Pero me aguanto Todos te llaman Pequeña flor Tú me has herido mis sentimientos Has derrotado mi corazón Cuántas ganas me dan Por derramar Por derramar Por derramar El llanto del dolor Pero me aguanto Pero me aguanto Todos te llaman Todos te llaman Pequeña flor Tú me has herido mis sentimientos Has derrotado mi corazón Yo andaba de pie en pie Y sin amarlas Y sin amarlas La noche me dio beber Reír y amarlas Pues siempre yo supe bien Al borotarlas Bebiendo la dulce miel Bebiendo la dulce miel Hasta saciar más Pero un día terminó Esa parranda Y fue cuando apareció La maga La maga ¿De dónde salió? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde esa mujer? Que me atrapó Como la magia De su querer ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde? ¿De dónde esa mujer? Con esa mirada clara De amanecer Con un tequila con sal Con una Y una morena Y una morena Con un tequila sin sal Con una güera Pero un día terminó Esa parranda Esa parranda Y fue cuando apareció La magia La magia ¿De dónde salió? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde esa mujer? Que me atrapó Con la magia Con esa mirada clara De amanecer Con esa mirada clara De amanecer De amanecer Cada vez Que he querido dejarte Me convences Y me engañas Usando palabras Que no sientes Con un tiempo Me vas dando alas Y abrigo esperanzas Pero pronto Me vuelvo a caer Porque sé Que me engañas Me estoy cansando De ti Me estoy cansando De amarte Ya te hago Con mi paciencia Si sigues voy A dejarte Me estoy cansando De ti Se está llenando Se está llenando La copa Si vuelves A equivocarte Será la última gota Ya te voy La copa Cada vez que recojo mis cosas me detienes Y me abrazas llorando y jurando que me quieres Por un tiempo me vas dando alas y abrigo a esperanzas Pero pronto me vuelvo a caer porque sé que me engañas Me estoy cansando de ti, me estoy cansando de amarte Ya se agotó mi paciencia, si sigues voy a dejarte Me estoy cansando de ti, te está llenando la copa Y vuelves a equivocarte, será la última cosa Te pido que me seas sincera Di la verdad, aunque me duela ¿Por qué, por qué, por qué te vas? Si mi amor no fue suficiente Si perteneces a otra gente Dime, dime, dímelo ya Si me tocó la mala suerte Detenerte y después perderte Termina con tu adiós y ya Yo sabré cómo arrancarte de mí Te quiero, pero aunque arranco y así Mi llanto voy a soltar Lloraré, lloraré Por ese amor que se escapa de mis manos Aunque se va, siento que más me amo Y su recuerdo tan solo tendré Lloraré, lloraré Aunque mi llanto moje mi alma entera Yo no le pido a mi Dios que se muera Sino al contrario, que la hagan feliz Si me tocó la mala suerte Detenerte y después perderte Detenerte y después perderte Termina con tu adiós y ya Yo sabré cómo arrancarte de mí Te quiero, pero te arranco y así Mi llanto voy a soltar Lloraré, lloraré Por ese amor que se escapa de mis manos Hoy que se va, siento que más me amo Y su recuerdo tan solo tendré Lloraré, lloraré Aunque mi llanto moje mi alma entera Yo no le pido a mi Dios que se muera Yo no le pido a mi Dios que se muera Sino al contrario, que la hagan feliz Lloraré, lloraré Por ese amor que se escapa de mis manos Hoy que se va, siento que más me amo Y su recuerdo tan solo tendré Lloraré, lloraré Aunque mi llanto moje mi alma entera Yo no le pido a mi Dios que se muera Sino al contrario, que la haga feliz Que tienes en tu pelo Es una oriola O alas en tus hombros, creo que Haces ser un trocito del cielo O es mi amor que me hace Ver que así Eres una luz que no se apaga Y al hablar tu voz angelica Has de ser un trocito del cielo O es mi amor que me hace verte así Te miré, sentí la forma de amar Te miré, me has dado algo especial Al decir que si me amabas ¿Es mi imaginar o estoy soñando? ¿O escucho a los ángeles cantar? ¿Has de ser un trocito del cielo? ¿O es mi amor que me hace verte así? Te miré, sentí la forma de amar en mí Y me has dado algo especial Al decir que si me amabas ¿Es mi imaginar o estoy soñando? ¿O escucho a los ángeles cantar? ¿Haces ser un trocito del cielo? ¿O es mi amor que me hace verte así? ¿O es mi amor que me hace verte así? ¿O es mi amor que me hace verte así? ¿O es mi amor que me hace verte así? ¿O es mi amor que me hace verte así? ¿O es mi amor que me hace verte así? ¿O es mi amor que me hace verte así? Hoy dejé de creer en ti El filo de tus palabras Corta como una daga La confianza que yo te di Ya no quiero pensar en ti Porque duele quererte Tú eres mi mala suerte Ya no quiero sufrir La llamarada murió Se apagó nuestra luz Fui prisionero en tu piel Tal estúpido fui Con mis heridas sangrando Hoy te digo Adiós Adiós Me voy de ti Mis heridas yo quiero sanar Y enterarme de ti Adiós Renuncio a ti Con tu engaño te puedes quedar Disfrútalo Nunca más seré de ti Música Música La llamarada murió Se apagó nuestra luz Fui prisionero en tu piel Tan estúpido fui Con mis heridas Con mis heridas sangrando Hoy te digo Adiós 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 Me voy de ti Mis heridas yo quiero sanar Y enterarme de ti Adiós Renuncio a ti Con tu engaño te puedes quedar Disfrútalo Nunca más seré de ti Música 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 Necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Yo no puedo Yo no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Música Música Ay que soledad Música La felicidad Música Donde esta yo la quiero encontrar Música Música Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Música Música Ay que soledad Música La felicidad Donde esta yo la quiero encontrar Música Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Música Ay que soledad Música La felicidad Música Donde esta yo la quiero encontrar Música Música Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Música Música Ay que soledad Música Y la felicidad Música Donde esta yo la quiero encontrar Música 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 Gracias por ver el video